Que aprendí a amar esta provincia de la mano de José Manuel de la Sota, que no tengo dudas de que acá no sólo está el corazón productivo de la Argentina, sino un enorme talento y capital humano que puede ocupar fuertes lugares de decisión en la Argentina. Y que José planteaba que Córdoba era el corazón del país, no en algún momento, y yo creo que efectivamente Córdoba tiene que volver a ser corazón de un proyecto de país y eso requiere de que yo, si soy presidente, el 15, el 20, el 25, el 30 de diciembre, esté sentado en Córdoba con Yer Yora trabajando junto a los cordobeses para dar vuelta a la página y empezar una etapa nueva en la relación nación-provincia.